de tu salud o si se perdió algún tema de interés para usted o su familia, ahora cuenta con una nueva herramienta que le ofrece la oportunidad de ver todos los programas y encontrar cualquier información que necesite que haya visto en estos programas. Se trata del canal oficial en YouTube de Tu Salud Colorado y que a partir de hoy puede accesar para seguir el programa y como decía, cualquier tema de interés para usted o su familia.